Y las lluvias continúan en la región, por eso vamos a ver lo que pasa en la ciudad de Ensenada. Vamos a hablar con Susana González, que está a cargo de Defensa Civil de Ensenada. ¿Qué tal, Susana? Marcos Cardoso la saluda. ¿Qué tal, Marcos? Buenos días. Buenos días. Bueno, Susana, cuéntenos, porque había una crecida en el río, ¿cómo está la situación en Ensenada? En este momento la situación está controlada, el río está retirado. Bueno, ayer teníamos un pronóstico del servicio de hidrografía naval, que el río a las 5 de la tarde iba a llegar a 3,15 metros, llegó a 3,10 metros, luego permaneció en esa altura y después 7 de la tarde empezó a retroceder a 2,70. Hubo 50 familias evacuadas, que muchas de ellas quedaron en el ZUM, que es el primer lugar donde nosotros hacemos comité de crisis, en caso de que haya evacuados, y muchas otras familias las llevamos a casas de parientes y amigos. Hubo mucha gente que no quiso ser evacuada, porque bueno, siempre pasa lo mismo, no tienen dos o tres cositas y hay inescrupulosos que aprovechan esta situación para sacarle lo poco que tienen. Hasta el momento permanecen 15 personas en el Salón de Usos Múltiples y bueno, hay que acompañarlos con el regreso a su casa una vez que el agua drene completamente y ver lo que han perdido, que en su mayoría siempre son colchones, frazadas, los muebles que se mojan. Susana, ¿en las zonas inundadas qué altura tiene el agua? Las zonas inundadas tenían ayer 90 centímetros de altura, el tema no fue tanto la sudestada, el tema fue las olas, el oleaje que hacía el río de la Plata con el viento intenso que hacía que desbordara permanentemente agua del río a través del murallón. La mayoría de la gente inundada fue del fondo de Punta Lara, esto es casi boca cerrada, y de Villa Rubensito, que son gente que está muy sobre la costa, asimismo de la isla Santiago, que también cada vez que el río llega a los 280 ya se torna un poco preocupante para ellos que no pueden salir, ¿no? Susana, ¿y los vecinos necesitan algo? ¿Ropa? Mira, siempre es bienvenida la ropa, zapatillas, lo que quieran donar, lo pueden dejar en la Secretaría de Desarrollo Social, esto es Brasil y Eva Perón, no obstante el municipio, por ser municipio costero, siempre está preparado para estas situaciones donde la sudestada siempre nos golpea 3, 4 veces al año, así que en cuanto a alimentos, en cuanto a colchones y frazadas, el municipio mismo los asiste, pero cualquiera puede donar platos, muebles, ropa, lo que no necesite, ¿sí? Para esa gente que siempre lo termina perdiendo todo, ¿no? Sí, y el servicio de hidrografía, Ana Bay, ¿qué dice? Para hoy no se prevé una alerta de sudestada, las lluvias que se pronostican son hasta alrededor del mediodía, luego está programado que nos llueva, gracias a Dios, porque esto es lo que generalmente agrava la situación de la gente que quiere volver a su casa, y bueno, hasta las 1 de las 13 horas no vamos a tener otro pronóstico de hidrografía naval, ¿no? Bueno, Susana, muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Buen día, hasta luego. Era Susana González, que está a cargo en este momento de defensa civil en Ensenada.